La cantante urbana conocida como la Rosmaría y el productor musical DJ Sammy confirmaron los rumores de una relación amorosa entre ambos. La joven artista y DJ Sammy confesaron que llevan un mes de relación. Ambos confirmaron el secreto a voces durante una entrevista que le realizó el periodista de Univision Tony Dandrades. Se recuerda que anteriormente DJ Sammy aseguró que entre él y la cantante la Rosmaría únicamente los une una relación laboral. Anteriormente DJ Sammy estuvo envuelto en escándalos en las redes sociales tras su ruptura amorosa con la comunicadora Jen Quesada y en diciembre también terminó su relación con la artista urbana Yailin Lamas Viral, quien actualmente mantiene una relación con el boricua Anuel AA. Pan Middlem Podcast. Pan Middlem. techniques de lakids. And Él elha de la 어쨌든za urbana Yailin Lamas Mineiro. La Andrea Lewina. Elha de laDE. Panfim JOHNM. Panfimanni. Pan XVM. Panfim John hitants. Panfim futuro. Panfim Orion Texas.